Bienvenidos a todos, estamos en una nueva entrevista, en un nuevo mano a mano, como siempre en el canal de Twitch y en el canal de YouTube, también porque vamos a salir en los dos lugares al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, de San Lorenzo I. Primero, en este caso, para mí, con un futbolista que supo ganarse una chance en su momento, que por cuestiones del fútbol y decisiones de los entrenadores de turno tuvo que salir a buscar minutos afuera, y que debe, y que ya está aquí en el país, debe retornar a principio del 2021 a San Lorenzo. La presentación es rápida, pero no por así no menos importante, estamos ya conectados con Manu Insaborralde. Manu, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te trató la Argentina después de tu paso por Ecuador? Hola Fabri, ¿cómo andamos? No, bien. Acá en provincia estoy en la casa de mi novia, disfrutando de las pocas vacaciones que voy a tener. A ver, ¿fue raro volver en estas condiciones con el tema del coronavirus, el viaje, los testeos? Porque vos te fuiste, cuando viajaste a Ecuador, en una situación, te agarró la pandemia allá, y a medida que iba pasando todo, cuando volviste acá, ¿encontraste todo muy diferente a lo que venías viviendo en Ecuador, o es bastante similar a lo que está pasando allá? No, creo que en toda parte de todos los países está pasando lo que pasa acá, creo que en Ecuador también. Obviamente que allá en Ecuador las cosas estaban un poco más tranquilas, pero tampoco, cuando estaba en Ecuador no me descuidaba ni un poco, trataba de cuidarme lo más posible, ¿no? Y bueno, obviamente en el tema del viaje, sí, que fue todo un quilombo, porque te pedían varios papeles, y vos no tenías, obviamente te tenías que quedar en el país de Ecuador. Pero, por suerte, lo hice con tiempo, el tema de los papeles y todo lo demás, pero sí, la verdad que me pareció todo raro, por el tema del virus, que tenés que llevar mascarilla, viajar con incomodidad, la verdad que un quilombo bárbaro. A ver, te llevo rápidamente a lo que fue tu previa a tu llegada a Ecuador, me acuerdo la típica frase, como si fuese ayer cuando hablaba con vos, con tu representante, que estaban ustedes en Cardales, y que estaba la decisión de poder ir a la U Católica o al Inter de Miami, si no me equivoco, era la otra propuesta. Hoy ya ha pasado el tiempo, ¿sentís que fue la decisión correcta que pudiste aprovechar la liga donde fuiste, el club donde llegaste, o decís, ya ha pasado el tiempo, me hubiese gustado irme para otro lado, o sentís que hoy fue la decisión correcta haber pasado por la U Católica de Ecuador? No, yo creo que, para mí, creo que fue un gran paso en donde yo crecí muchísimo, eso también lo hablaba mucho con el psicólogo de la institución de la Católica, y él me lo dijo cuando yo llegué, hablé mucho con él, y cuando ya me faltaba poco para irme, él me dijo que me nota como más maduro, más experimentado, y bueno, eso es lo que a mí también, por un lado, me deja tranquilo, porque yo fui a una institución en donde quería sumar minutos, quería sumar mi, como dije en la mayoría de las notas, quería sumar mi primera experiencia en una Copa Internacional, como fue la Copa Sudamericana, obviamente, no tuvimos, no pudimos pasar de fase, pero yo creo que de mi parte, muy contento, porque poder sumar una de mis primeras armas en la Copa Internacional, para mí, es muy importante, y el tema también, como te dije, que fui a la U Católica, y fue una decisión, una decisión que lo tomamos con mi representante, y para nosotros dos creo que fue fundamental, y como también para San Lorenzo, porque si vos te vas a préstamo, es para sumar experiencia, para sumar minutos, y creo que de mi parte, yo lo logré, creo que desde que llegué a Ecuador, obviamente me costó un poco, pero después me supe adaptar, y ahí fue donde el técnico, el Sachi Escobar, me dio la confianza, jugué varios minutos, varios partidos, y la verdad que hoy, hoy llegando acá, o volver a San Lorenzo, la verdad que sería algo muy lindo, porque ya siento que estoy un poquito más maduro, creo que ya sentí lo que es también el tema del roce, y todo lo demás. A ver, yo tengo aquí la estadística, jugaste un total, capaz me equivoco, de 22 partidos, 13 como titular, y 9 ingresando desde el banco, un total redondea de aproximadamente 1.086 minutos, ¿estoy bien con los números? No, 23 partidos, un solo partido por Copa Sudamericana. Ahí está, me faltó, porque los tenía desglosados, el de los torneos locales y el de la Copa Sudamericana, me enganchaste justo, entonces son 23. Son 23 partidos, una Copa Sudamericana y 14 torneos locales. Ahí está. A ver, quizás para aquel que te vio en San Lorenzo, aquel que te seguía en tus pasos por las divisiones juveniles, en reserva, y mismo también en primera, cuando uno dice Manu Insaurralde, piensa en ese volante, que puedes jugar como un doble cinco, que puedes jugar como un volante central. ¿Me equivoco si te digo que en Ecuador te utilizaron en varias posiciones, no solo en esa? No, obviamente en donde más el profe me utilizó fue más de interno, una posición que, bueno, cuando vino Almirón también lo supe hacer de ahí, ¿no? Y obviamente también supe jugar de lateral, como también fue con Pisi, no sé si se acuerda. Y también más o menos tirándome volante por afuera, pero siempre tirándome para adentro, para crear juegos desde adentro. Pero sí, la verdad que donde más me siento cómodo es de volante ahí, de contención, o doble cinco, o también de interno. A ver, hoy pensando en el presente de San Lorenzo y en el plantel, en el armado del plantel, uno ve que aparece la posibilidad del Torito Rodríguez, que hay dos o tres chicos atrás, como Ciro Rosané, como Alex Isabela, a quienes seguramente conocés, sabés lo que pueden dar. Y sos de los que vuelven de los préstamos, que parece que más ilusión genera en el hincha y demás, en que se pueda quedar. Vos sentís que, con esta maduración que contás que tuviste por Ecuador, lo mismo le pasó a Gaby Rojas, cuando fue a Peñarol y ahora volvió, tuvo su chance, y él mismo hablaba de lo mismo, decía, destacaba la maduración que había podido conseguir estando fuera de San Lorenzo. ¿Crees que eso te puede dar un plus para cuando te tengas que presentar, enfrente de Soso y enfrente de tus compañeros, tener esa posibilidad de quedarte? Sí, obviamente siempre pienso en que Dios quiera que pueda quedarme en la institución. Como te vuelvo a repetir, siento que estoy más maduro, siento que me sirvió salir de San Lorenzo, como todo jugador, pero sí, muy contento de poder regresar a San Lorenzo, y bueno, ver qué pasa en esos días que me presento, y ojalá que sean buenas noticias para mí. Por ahora del club no te dijeron nada distinto a que te tenés que presentar en tal fecha, no hubo ningún comunicado, ninguna comunicación con nadie de San Lorenzo. No, por ahora no tuve ninguna comunicación con la gente de San Lorenzo, pero bueno, creería que en estos días me van a llamar, o no sé, pero tienen que ver ellos cuando me tengo que presentar. Bien, a ver, sé que tenés mucha relación con algunos que se fueron, y con otros que están todavía dentro del plantel. De esos que todavía seguís hablando que están dentro del plantel. ¿Con quiénes hablás? ¿Qué te cuentan? Si es que se puede saber un poquito de esa intimidad, porque me imagino que uno, como dijiste vos, sos un pibe surgido del club, que pasó mucho tiempo dentro de la institución, tiene la intriga, estando lejos, de saber cómo está adentro, no solo lo que los medios de comunicación muchas veces informamos o comunicamos. No, bueno, como vos sabés, más o menos me comunico casi siempre con el Negro Herrera, con Mariano, a veces hablo también con Galván. Está dulce, Mariano. Claro, está dulce, dulce, dulce. Y bueno, con lo que más me comunico son con ellos. Me dicen que bueno, que la institución está bien, que bueno, faltan algunos detalles, pero bueno, eso se va viendo de a poco, pero nada, es solamente, igual, en total no hablamos mucho de eso, sino que hablamos de otras cosas, de cómo está la familia y todo lo demás. ¿Cómo viviste? Sé que es un tema sensible, que ya quedó atrás en el tiempo, pero sé que sos muy amigo, porque aparte compartiste mucho con él. La lesión del Negro Herrera, ¿cómo lo viviste vos? No, la verdad que cuando me enteré, triste, o sea, triste por él, porque venía bien, venía haciendo bien las cosas, y la verdad que por lo que yo me venía enterando, iba a ser un jugador vendido, y bueno, la verdad que eso me pone triste por la parte de él, que venía haciendo bien las cosas, y bueno, son cosas de fútbol, que pasan, que pueden pasar, de lastimarte, y bueno, al fútbol se trata de eso, ¿no? De cómo te caes, te volvés a levantar y seguir, y el Negro es uno de ellos, que es luchador, que va a volver más fuerte que nunca, y así, así que son cosas que pasan, es fútbol. A ver, tu camada, o fuiste parte por momentos de una camada donde hoy hay muchos nombres que hacen ruido, como fue el caso de Adolfo, de Gaich, está Juli Palacios, y ahí también está un chico como Fran Galván, que por cuestiones también de estas del fútbol, de las lesiones y demás, a principio de la pretemporada, cuando ya San Lorenzo empezó a entrenar en Ciudad Deportiva, tuvo su chance de entrenar bajo las órdenes de Mariano Soso. ¿Crees que hoy el material que hay conociendo vos también, y siendo parte de ese material que San Lorenzo fue uniendo y creando en sus divisiones juveniles, ¿es el momento para que haya más chicos del club que otra cosa dentro del once inicial? Por mi parte, yo creo que sí, materiales, como bien muchos que saben que van a ver al inferior, o que están adentro de la institución, saben que el inferior de San Lorenzo siempre está bien peleando cosas importantes en los torneos, como fue en el caso nuestro, la sexta de nosotros, la sexta división, yo creo que fue una de las mejores inferiores, una de las mejores categorías de ese año, que la verdad que tuvimos un gran año nosotros, estando en ese grupo, estaba Adolfo, estaba Galván, Juli, y la verdad que teníamos varios jugadores, y hoy están sonando ahí, estando con la primera división, y eso nos pone contentos a todos. Pero también nombrándole a Alexander Díaz, Mariano Peralta Guauer, que ellos vienen haciendo bien las cosas, y yo creo que se merecen ahí un lugarcito, y bueno, poder darle continuidad a los chicos. ¿Te ilusiona eso, ver que compañeros tuyos, o capaz un poco más grandes, un poco más chicos, hoy vos, a lo lejos, pero ya casi cerca de San Lorenzo, están teniendo más chances que antes? Eso está clarísimo, quizás antes era un poco más complicado poder imaginar a nombres como Gattoni, Alexander Díaz, Mariano Peralta Guauer, y todos los que nombramos antes, todos juntos en un mismo equipo en la primera. ¿Hoy te ilusiona eso también para vos en lo personal? Sí, me ilusiona, obviamente que sí, hoy yo veo en el fútbol argentino, no sé si sería eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Hoy se está dando más importancia a los chicos que están debutando cada vez más chicos, ¿no? En todo el equipo del fútbol argentino, hoy debutan bastante chicos, y eso antes no pasaba tanto. Lo que más bronca, perdón Manu, lo que más bronca te da quizás de tu primer paso por San Lorenzo fueron, no digo los pocos minutos o las pocas oportunidades, sino las oportunidades en continuado, porque vos no tuviste la posibilidad de tener tres, cuatro, cinco partidos de titular seguido para afianzarte, para jugar en el mismo puesto. Quizás eso sentís que también te complicó para poder mostrar tu mejor versión en esa primera etapa en el club. Y por un lado, en el tema de la era de Pampa Viaggio, yo creo que ahí fue uno de mis mejores momentos, en donde él me da la continuidad de dos o tres partidos, me parece. Y creo que también llegaron técnicos y no salía del equipo y también lo hice. Y cada vez me sentía como más confianza, más seguro conmigo mismo. Y bueno, después llegó el momento de la era del Mirón y ahí la verdad que no tuve más continuidad, se me fue la confianza y ya no empezaba a tener mucha continuidad ni nada de eso. Ahí fue donde fue el momento, donde dije que tenía que salir a buscar minutos para otra institución. Te voy a preguntar si vos querés contarlo, lo contamos y si no, no pasa nada. Se hizo un poco de público conocimiento esta anécdota que cuando vos, Adolfo, y creo que es Elías Pereira, vuelven de un subamericano con la selección, no quiero pifiarle, se juntan con Jorge, con Almirón, el técnico de ese momento, y les dice que les da unos días libres. Y ustedes lo toman de buena manera y aceptan. Cuando aceptan, como que les hace una pausa o cuando vuelve, mejor dicho, cuando vuelven de esos días de descanso, le dice la verdad que me decepcionaron, o no me defraudaron, los estaba probando. ¿Esto fue así? No, se dice muchas cosas de ese momento. No, fue que nos acercamos y él nos dijo, bueno, le voy a dar unos días de descanso, porque vienen de jugar, vienen de un largo viaje y todo lo demás, y ya se acercaba el partido contra Añul. Y bueno, nosotros, bueno, no teníamos mucho experimento en el tema de eso, y dijimos que sí, que queríamos ir a nuestras casas, porque nosotros no estuvimos mucho con la familia y todo eso, ¿viste? Nosotros cuando todo terminó el torneo de ahí del fútbol argentino, nosotros seguíamos entrenando con la selección y no tuvimos descanso ni nada de eso. Pero bueno, son momentos, obviamente, hoy yo ya aprendí, tengo que saber decir que no, que quiero entrenar, que quiero entrenar. Así que, bueno, eso me hace también a mí aprender y seguir. Seguir cuando un profesor o alguien te diga si es que querés vacaciones, no, hay que saber decir que no y entrenar, ¿no? Porque para eso vivimos de esta profesión. Tiene un poco de verdad lo que estaba contando, quizás no tan así, pero me parece que tiene un poco de tintes de realidad. Entiendo que no querés contar en detalle, porque me parece bien para guardarlo, queda entre ustedes y el entrenador de ese momento. Pero bueno, a ver, pensando en el corto plazo, cuando ahora se acerque el momento de brindar, de levantar la copa con todo lo que vos pasaste en San Lorenzo, desde que llegaste hasta el momento que te tocó irte, no se dicen porque si se dicen se queman, o por lo menos es el mito, ¿viste? De que no se dicen los deseos. La ilusión es poder tener, aunque sea una chance más, y poder mostrar esa maduración futbolística y mental para poder estar en el club donde vos te formaste. Sí, siempre tengo la ilusión de volver a jugar en la institución que me hizo crecer como persona y también como futbolista, y que también me dio la chance de poder debutar en el club, de poder salir de la inferior y todo lo demás. Y hoy ya sueño con, tengo una ilusión que es volver y poder hacer bien las cosas y de tener esa continuidad. Bueno, Manu, yo te quiero agradecer porque en estas fechas tan particulares es difícil que los jugadores que encima están, entre comillas, de vacaciones o descansando, se tomen un ratito para hablar con nosotros, con los insoportables de la prensa, con los periodistas, pero, ¿sabés? El cariño que te tengo me pone muy contento que estés de vuelta. Ojalá, y esto es una opinión personal, creo que en el plantel hace falta un futbolista de tus características, pero esto va simplemente por mi opinión personal, no es nada de otro mundo, y ojalá puedas demostrar esa maduración, porque aparte se te nota la forma de hablar y la forma de expresarte que tenés ahora, y nada, lo mejor para lo que viene. Dale, Fabri, la verdad, muchas gracias a ustedes, y bueno, te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Chau, chau. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.